Una cita tengo con la luna en un jardincito junto al mar Hoy tiene que ser, ella me dirá, si es verdad el cariño que yo creo sentir Esta noche tengo la esperanza que la blanca luna me dirá Lo que debo hacer para conseguir este gran anhelo de mi ser Nubes dejad que la luna ha de aconsejarme Nubes pensad que esta noche ella debe hablarme Yo por favor os lo pido, dejadla brillar Yo por favor os lo ruego que me debe hablar Nubes dejad que la luna ha de aconsejarme Nubes pensad que esta noche me ha de decir El verdadero camino del gran anhelo Seguid vuestro camino, dejadme muy solo con la luna Nubes dejad que la luna ha de aconsejarme 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 Gracias por ver el video.